Mientras un hombre hablaba con su empleado sobre la necesidad de ver lo que estaban haciendo sus empleados, un empleado de la empresa del hombre se estaba vistiendo en la habitación. Luego, el hombre entra en la habitación y dice que había olvidado su teléfono, pero siente curiosidad por saber qué estaba haciendo la mujer. Cuando el hombre se va, la mujer cierra la puerta y luego comienza a quitarse la ropa que llevaban puesta. El hombre se sorprende por la situación y luego se va. Cuando se iba, el hombre llama a su empleado. Dijo que necesitaba un favor de su empleado. El empleado dice que regresaba a la empresa ya que había obtenido los documentos que el hombre había solicitado. El hombre dijo que lo estaría esperando, así que cuelga el teléfono. Tiempo después, el hombre estaba hablando con su empleado. Dice que lo que estaba escrito en ese documento estaba mal y que necesitaban rehacerlo. El empleado dice que no sabía cómo podía hacerlo y el hombre dice que si no lo resolvían, tendrían muchos problemas en el futuro. El empleado pregunta cómo podrían resolverlo y el hombre dice que no lo sabía. El hombre dice que necesitaba pensarlo un poco y dice que necesitaban haber hecho un tipo diferente de contrato para que su empleado lo entregara a los clientes, ya que eso les causaría muchos problemas. Luego, el empleado le dice al hombre que necesita tomar un descanso para tomar una copa para poder volver al trabajo más relajado. Cuando se iban, el hombre le dijo a su empleada que necesitaba que ella limpiara la oficina, ya que más tarde iba a tener una gran reunión en esa oficina. Luego se van y el empleado sube a la sala de reuniones para limpiarla. Cuando estaba limpiando la habitación, se da cuenta de algunos documentos sobre la mesa y comienza a leerlos. Pronto se da cuenta de que algo andaba mal con esos documentos y comienza a corregirlos. Más tarde, el hombre le dice a su empleado que había terminado el contrato y que lo necesitaban y que debían ir a buscar algo de comer. El empleado dice que su jefe tenía razón y que necesitaban comer ya que tenía mucha hambre y luego el hombre llama a su empleado. Cuando ella llega, él le dice que necesita que limpie esa habitación porque no iban a tener más reuniones allí. Le agradece a la empleada por su ayuda y luego él y su empleada se van. Al salir, la empleada nuevamente comienza a quitarse la ropa que llevaba puesta. Comienza a maquillarse la cara. Y mientras tanto, el hombre y la empleada observaban todo lo que hacía. En ese momento, la mujer toma su teléfono y llama a una persona. Terminó llamando a su hija, que estaba muy enferma, y le preguntó si estaba bien. La niña dice que estaba bien, luego le pregunta a su madre si podía ver la oficina donde su madre estaba trabajando. La mujer dice que sí, luego procede a mostrarle la oficina en la que estaba. La niña dice que el despacho de su madre era muy bonito y quería saber cuándo la visitaría. La mujer dice que sólo podía visitar a su hija cuando estaba mejor. Luego le dice a su hija que la quería mucho, pero que necesitaba volver a trabajar porque tenía mucho que hacer. En ese momento, el hombre entra en la habitación con la empleada y le pregunta qué estaba haciendo la mujer. Ella está muy sorprendida por esto y entonces el hombre comienza a preguntarle qué estaba haciendo allí y por qué estaba sentada en su silla. Luego le preguntó por qué estaba sin su uniforme y ella dijo que pronto se lo volvería a poner, pero el hombre dijo que no necesitaría ponerse el uniforme y que quería que ella se lo devolviera. La mujer se desespera por ello y le pide a su jefe que no la despida, porque realmente necesitaba ese trabajo. Mientras continuaba quitándose el uniforme, le rogó al hombre que no la despidiera, ya que necesitaba ese trabajo para cuidar a su hija que estaba muy enferma. Finalmente logra quitarse el uniforme que llevaba puesto y se lo entrega al hombre. Luego le pregunta si sabía que no debía sentarse en su silla y que lo que había hecho estaba mal. La mujer dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que necesitaba urgentemente ese trabajo y le pidió al hombre que le permitirá explicar por qué hizo lo que había hecho, pero él dice que no quería que le explicara nada. Luego, el hombre toma el uniforme de la mujer y se lo da a su empleada, le pide a su empleada e incluso a los recursos humanos de la empresa que le informen que la mujer ya no trabajaría en esa empresa como su limpiadora. Ella está muy triste por esto y le pide que no la despida, pero el hombre pronto le dice que no la van a despedir y que quería que ella trabajara como su abogada. La mujer se sorprende por esto y le pregunta al hombre de qué estaba hablando. Él dijo que ella le había resuelto un caso muy difícil, pero ella dijo que solo lo había hecho porque era abogada. Dijo que sabía que, para resolver ese caso, necesitaba ser un buen abogado, pero ella dice que solo había visto una laguna en la ley y la había usado. Dice que estaba arrepentida de lo que ya había hecho y que no debería haberse metido con los documentos más importantes del hombre. Luego dice que ella no tenía que preocuparse por eso, porque ella había ayudado mucho y luego él estaba teniendo muchas dificultades con ese documento y ella terminó resolviéndolo por él. Dice que esa era la razón por la que quería que ella trabajara para él como su abogada. Luego dice que ya estaba al tanto de lo que necesitaba la mujer y luego dijo que le daría una gran suma para poder cuidar a su hija enferma. Dice que a partir de ese día, ella sería su nueva abogada y dice que esperaba mucho de ella. La mujer le agradece la oportunidad, diciéndole que no se arrepentiría de haberlo hecho. Luego le dice que necesita que hable de su caso de inmediato, luego le dice que puede sentarse a trabajar. Cuando él se va, la mujer agradece a Dios por la oportunidad y luego se pone a trabajar.